El gobernador del estado Huarico Ramón, Rodríguez Chacín, expresó que el gobierno nacional y regional seguirá trabajando para garantizar el buen vivir de todos los venezolanos. Aquí en Calabozo, en el municipio Miranda, tenemos nosotros entregados ya 750 títulos de propiedad, 750 títulos que da un total de unas 8 hectáreas aquí de gente que tiene su casa y el terreno de la casa propiedad y esto es posible solamente en Revolución. Rosa Castillo nos cuenta que algunas de las personas tenían hasta 30 años sin este documento que los acredita como propietarios de sus terrenos, alegando que esto solo es posible en Revolución. Estamos recibiendo los titulares de la tierra que jamás y nunca se había visto, un logro más de la revolución que de verdad es un beneficio para todos porque así podemos, tenemos algo propio. Vivo en Eurovisión Cañafista, en el sector 4 y tengo ahí habitando ya 30 años y estoy recibiendo hoy mi título de propiedad de tierra urbana y gracias a esta revolución y a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. En otros sectores de la entidad llanera se está realizando la regularización integral de la tenencia de tierra, además desde el año 2015 hasta la fecha se ha realizado la entrega de 4.850 títulos de propiedad a más de 10.000 familias guariqueñas. Desde el Estado Huarico, Loreis y Quirós, Informativo Popular.